Buenas noches Voy a saludarlo como saludó uno de los perigüeños allá de Maracal Él se llama Vicente Mira, ¿cómo pide bailar a la gente en la calle, chavo? Por donde tú te das tus homens, por donde tú te montes Yo no sé, los que vienen, de repente los que vienen para acá para el Sensation no se montan autobús ni de bailar No se cargan una cola con un autobús Miren ella que tiene una cara de salida Dejame ir el silencio Miren, mira, o como ahí en cago, donde yo vivo Entonces la gente, pero ahí la parada, ahí sí la parada, por favor, ya la gente es así La gente es de ellos, de esa fecha Y ahí, igualito, la bolería, el tipo que llegue, que les iba a hablar Hola, mi amiga Hola, mi amiga No me tengo ni idea, pero tampoco me quiten el ánimo de vivir Yo, me lo paso por aquí mis hijos Y te enseñan del informe psiquiátrico Tengo mi carnet que tiene el código de barra Si yo construyo en cualquier parte de Venezuela A mí me meten internet Me meten carnal internet Así pide el pueblo Vicente Y bueno, mira, ¿qué padecer montarse en un autobús? ¿Qué padecer montarse en un autobús? Yo me vine hoy, yo me vine en la provincia En el pueblo de Cago Entonces para venir para acá te vamos a montar en un autobús Porque andas a patrulla Él me pregunta, ¿tú tienes garros sin estas gomas? Una arriba Y estas que son así, de suela O sea, los hombres tienen nada más tres pares de zapatos Los de salir, los de fiesta y los de las gomas, que llaman Los cuachispones No revisen, no sé, cualquier otro Para que se den cuenta de que no tienen más de tres o cuatro pares de zapatos Con sus contadas excepciones, ¿no? Lo cierto del caso es que Hablame No puedo perder la oportunidad De repente ustedes parecen repetitivos Sí, por supuesto Pero no puedo perder la oportunidad Hablame, yo lo revisto Coño, yo no, no puede ser Yo le conto en YouTube Entonces he dicho, coño, a ver Voy tarde Voy tarde Me montaron todo Y le dicen que me hacen tan justo atrás de la montera Agarro el asiento Y te dan el dividido Agarro el asiento Agarro el asiento Que ejecutivo Con quien Agarra Agarro el asiento Y de repente tú te pones ¿Qué me lo viste esto? La luna 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 Yo le digo Dije, para Yo no pongo reggaetón No vean, mira Lo más nocivo que hay en la televisión por cable Se llama HTV Lo más nocivo, coño Entonces ponen la banca Y grabar La chico Ven, lo vayan a creer Consiguen los videos originales No, soy el que es malito Soy el que es malito Entonces tú ves el video Ahí, tal Entonces, coño El reggaetón El reggaetón Tiene la concepción De que no Es mucha gente Que no le gusta como a mí El reggaetón no me gusta Lo admito Lo digo públicamente ¿Cuál es el peor? Ajá No le gusta el reggaetón Porque no Porque es muy machista Porque degrada A las mujeres Porque no No, compadre Así como está presente el sexo También está presente La mariculería Claro que brará la muñeca No tengo nada En contra de los homosexuales Pero por lo menos Los que lo asumen Los que salen del clóset Bueno, son unos valientes Y más valientes Por lo que hacen De la puerta de su cuarto Pero lo cierto El caso es que Me siento Y me calo Por primera vez En mi vida El video De la canción De Don Malandromar Con el cantante Aventura ¿Cómo se llama El cantante Aventura? ¿Quién sabe Cómo se llama El cantante ¿Cómo se llama? Ese es Marito No, mira Coño Te vende Por ahí se calen La bachata Baluda La aventura De Romeo Yo estuve Los dos machos Del reggaetón Coño Don Omar Don Omar Don Omar Es el macho Y de hecho Don Omar Canta como una voz Así que intimida Más o menos Pero Don Omar Se agarra Las pinesitas Se saca las tejas Perfectamente Se saca las tejas De Don Omar Y el otro Que también Que me ha roto El Marandro El tal Romeo Entonces tú lo ves Que aquella cara Así de Marandro Y en lo que Empieza a cantar Empieza a mamar Ella y yo Y la yo Me acabo La verdad Pasión Y que parece Que era cudo No sé Jalajo Y yo Alguna vez Me pide Me pide Ese carajo Para cantar Una fe Entonces Después de No Omar Tu ves Entonces El que empieza A cantar Otro carajo Con aquella tremenda Cada de malandro Cuando abre la boca Oye En el que En el que En el que No hay En el que En el que Hay En el que Me pongo a parar la bola de libras, me pongo a parar la bola de la canción y resuelto, yo coño, yo sentaba, coño, qué dolor, yo sentaba y yo viendo, coño, aquí y de paso, eso es como está sentado de primero en el cine, coño, cuando uno se siente de primero en el cine, uno llega a su cara con los ojos, te va así para atrás, parecido, chaval, yo sentaba y estaba así, la naranja mecánica. Entonces me pongo a parar la letra, yo coño, y yo, bueno, qué carajo, me va a triplar mi vaina, no me van a amargar la vida, entonces empiezo a escuchar que la letra es, que Don Omar le quiere decir a lo mío, que está pendiente de soplar el liste de una alaya urbana, entonces le dice, quizás tu marido no mantén su corazón, Don José, en tu posición de bola, porque lo que te quieren es no joda, como el maíz salteado duro. Lo siento, el caso es que yo me digo, coño, pensando en el desenlace, lo primero que yo me pregunto, después de que me vacile esa historia, coño, de amor y dolor, y de cacho, y ese amigo traidor, maña madre, yo le digo, ¿cómo, coño, cómo remata esto, cómo más? Hasta que por fin entonces el tipo le dice, amigo, pido perdón, yo nunca te fallé, me traicionaron las ganas de adornar la letra, yo le digo, ¿cuál es el polvo de abogeno? Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer, salí con tu mujer, ponme aquí en Venezuela, a ti te dice, en este negocio, te dice, por muy pala que sea tuyo, te dice, salí con tu mujer, no joda, coge un cojín de sí. ¿Qué hace Romeo? ¿Qué hace Romeo? Romeo tiene un trago en la mano, y en lo que le dicen, salí con tu mujer, Romeo suelta el chute y le dice, ¿qué? Y entonces viene, entonces viene el peo, viene el peo, ahí es donde tú dices, yo digo, pues con tracciones de segundo, ahí es donde tú dices, coño, lo va a joder, lo va a joder, quítate, para, porque es hasta más alto y todo. ¿Qué hace don mamá? No, él no lo jode, él no lo jode, lo que hace es que le forma un tremendo peo, pero coño, el peo, el peo más femenino, me perdonan las damas, están presentes, pero que te perdonan, Dios, tú no lo voy a hacer, lo has peñado tú, y a la mierda, cuando ella le mentira, cuando ella le mentira, yo te iba a comer de abrigo, la canción de González, ya me mentira, y después le canta la novela, porque esperan una sola patada por ese culo. Lo que hace es que entonces le dice, tú y ella, y se empieza a llenar la vaina, tú y ella, una cama, allá en Bayamón, quítate mi claverdo Carolina, estos hoteles de instrucción, también los odio a los dos. ¿Qué mal es que es eso? ¿Qué mal es que es eso? Entonces le dice, perdí un amigo, por la tentación, perdón, y el otro en vez de darle, yo, puño, ya se va a terminar la canción, porque apareció. ¿Qué hacen los créditos a la vaina? ¿Qué hace el marido ese? ¡Ay, Dios! Después, fíjense, fíjense, no es nada más sexo. Vamos a perrear, vamos a recortar. ¿Por qué pasa en esa vaina? ¿Por qué pasa en esa vaina? ¿Por qué? ¿Por qué sucede, coño? Porque hay dos etapas. Pues exacto, por el que tiene la tienda, el que tienda que la tienda y si no que la venda, dicen por ahí. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que hacer, uno tiene que darse cuenta. Uno tiene que comprarse, o mejor dicho, hacerse consciente y encender su guaymatómetro. Uno tiene que encender el guaymatómetro.